Música Francisco Berta, les declaro a nombre de nuestro distrito de Caguayo, Lipilla, que hay familia con Ajaguay y Llanco, los músicos todos contentos celebraremos este bonito matrimonio. Felicidades señores contraentes. Música 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 que bonito, ahí está a los hermanos la familia Gisle Viterino la familia Juevas Juevas Contoni que bonito ellos se presentan allí wow, mira ese sombrerito ay, 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 que bonito ese sombrerito, ahí está, que lindo listo gracias, gracias, gracias ahí está ingresando a los hermanos de ahí va Guayos, la familia Gisle Viterino ahí está a los hermanos Abraham y su pareja así es, con eso sí Regila, ahí está el sombrerito aquí la chalina, por supuesto y también ahora está Saúl, ahí está Saúlito ingresando gracias gracias, gracias Gisela Viterino Gisela Viterino Gisela Viterino Gisela Viterino y tú agotar y aquí iré acúmenos con Adiós y aquí iré átambi ¿Por cuándo pasarás? Por el señor, por señor, por señor Cuéntales, cuéntales ¿Por cuándo pasarás? Por el señor, por señor, por señor ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? Nos da mucho gusto cada día A la derecha, a la izquierda Una vueltasita por el señor ¿Qué vamos a ver? ¿Qué vamos a ver? Nos da mucho gusto cada día A la derecha, a la izquierda Una vueltasita por el señor ¡Aleluya! ¿Y dónde está el señor Francisco? ¿Cómo se va, señor Francisco? ¿Cómo se va, señor Berta? ¿Cómo se va, señor? ¿Cómo se va, Lerita? ¿Cómo somos? ¿Cómo alegría famosa? ¿Cómo se va, Sato? ¿Cómo se va, Sato? ¿Cómo se va, Sato? ¿Cómo se va, Sato? Sí ¿Cómo se va, Sato? ¿Cómo se va, Sato? ¿Cómo se va, Sato? ¡Hue, Huetita, Huetita! ¡Hue, Huetita, Huetita! ¡Hue, Huetita, Huetita! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!